No, tranquilo, que te voy grabando el objetillo Pero no te azurres ¡Arena! ¿Y estos cabrones no avisan? Si, es que la arena, con las ruedas gordas, como entres fuerte, vamos, bailas como... ¡Hit! Si, es que chica suave, suave, suave... Carco Carco Está más sueltecillo hoy, eh Hostia, se ha bajado en comparación al otro día, eh Arama 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 Charquito Drive ¡Hombre, ha bajado bastante! Vale, cuando pasemos la carretera que nos coman el plátano un poco, para que recuperen energía, que es muy nutritivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo una vez Como queráis Ya, pero es que quizás luego nos lleva para allá, para la organización Ya nos disparamos de kilómetros ¿Eh? Otra bajada, es que hay varias Y esta, mira Hola ¿Qué? si que hace Ricardo que hace rama no? ¡Gracias! ¡Gracias! Es que se me meten todos los piñones ¡Ya, ya!